Quiero leerles una información que aquí ha llegado a través de algunos videos. Ustedes saben, hay muchísimo revuelo en París en estos momentos, hay protestas muy importantes. ¿Por qué? Porque Macron, en principio, lo que trascendió es que quería estirar la edad jubilatoria, pero además, y esto se sabe creo que menos, además quiere transformar el sistema solidario, que es muy parecido al nuestro, en un sistema privado de AFJP, lo que fracasó aquí y lo que fracasó en Chile. Se sabe más de lo primero y se sabe menos de lo segundo, pero en realidad las protestas que son muy importantes, les decía, son precisamente porque los franceses quieren preservar el sistema previsional que tienen hasta ahora sin modificaciones. Son protestas como las que no había hace décadas en Francia. Y ayer los manifestantes, creo que ahí se puede ver el paño, no sé si lo tenemos ya, los manifestantes tomaron la sede de Black Rock. Ahí están viendo, estos manifestantes entran con bengalas, entran con fuego, a la sede de Black Rock, que es el mayor fondo de inversión a escala planetaria. La gente protesta contra Macron, eso también ha trascendido, trasciende menos que en la protesta incluyen a Black Rock. Dicen que esta reforma la impulsa, este fondo de inversión, que se quiere quedar con la plata de los trabajadores y trabajadoras francesas. Les voy a leer algo de un texto que salió en ContraInfo, que es un portal de información contraoficial, si se quiere, y también especializado en cuestiones geopolíticas. Dice, manifestantes se enrupieron en la sede de Black Rock en París en protesta contra la reforma previsional. Con bengalas y bombas de humo, ingresaron al edificio levantando pancartas mientras colababan consignas contra el gobierno de Emmanuel Macron. Black Rock es el fondo financiero más grande del mundo y ha sido objeto de críticas por su papel en la gestión de los fondos de pensiones y por la imposición de sus agendas políticas sobre las corporaciones de las que es accionista, así como por las presiones a los estados nacionales. El gobierno francés impuso por decreto una reforma de las jubilaciones que viene siendo objeto de críticas y protestas generalizadas en todo el país. Los manifestantes que inrupieron en la sede de Black Rock ven a la compañía como un símbolo de la usura y la codicia corporativa. La protesta se produce en un momento de creciente descontexto en Francia por las políticas que el gobierno tomó en torno a la seguridad social y los derechos laborales. Los trabajadores y los sindicatos han llevado a cabo varias huelgas y manifestaciones en los últimos meses en protesta contra la administración de Macron, ex empleado de la banca Rothschild. Los videos compartidos en las redes sociales muestran a los manifestantes ingresando al bloque de oficinas Centorial, ubicado cerca de la ópera Carnier, sosteniendo vengalas rojas y disparando voz más de uno. El significado de esta acción es bastante simple. Fuimos a la sede de Black Rock para decirles el dinero de los trabajadores para nuestras pensiones lo están tomando ustedes, dijo Jérôme Smith, portavoz del sindicato francés S.U.D. Las protestas a nivel nacional contra el plan del gobierno francés de aumentar la edad de jubilación para la mayoría de los trabajadores de 62 a 64 años han entrado en un undécimo día. El gobierno terminó recurriendo a un decreto para aprobar la controvertida legislación, decreto que fue sostenido en las calles por la represión desmedida de la policía francesa. Bueno, esta es una nota que creo que nos cuenta, por lo menos con algún grado de detalle, qué es lo que está sucediendo en Francia. Yo decía arde París, arde París. Ahora, el humo llega a Buenos Aires. Déjenme que les cuente en un ratito por qué llega hasta Buenos Aires. Les quiero reforzar la idea de que hay un fondo de inversión que logró imponerle al Estado francés una reforma que es el saqueo de los fondos jubilatorios, de la plata de los trabajadores y de las trabajadoras. Y estos trabajadores y trabajadoras resisten en las calles, ¿sí? Como vemos en las imágenes, casi todos los días. Ya van 11, 12 días en los que estas manifestaciones se suceden una tras otra. Algunas son más pacíficas, otras más violentas. Pero ayer lo que se decidió es la toma de un edificio emblemático, de una corporación emblemática de este capitalismo financiarizado en el que estamos viviendo. Un capitalismo que no solamente es un capitalismo de rapiña, como sabemos, sino que es un capitalismo que hace dinero con el dinero, ¿sí? Y se desentiende de los procesos productivos. Desestabilizando las democracias, desestabilizando los gobiernos. Yo les digo la verdad, no creo que Macron por sí mismo quisiera meterse a hacer una cosa así. Sí creo que la estabilidad de su gobierno, al ser un gobierno débil frente a las corporaciones, depende de hacer buena letra con BlackRock, ¿sí? Este fondo de inversión. Ayer estaba escuchando a Jorge Rémez Lenikov. Jorge Rémez Lenikov, ustedes recuerdan, fue el hombre que hizo, para salir de la convertibilidad, dio el paso necesario para cortar el cable verde o cable rojo, ¿no? Si cortaba un cable que era el equivocado, volaba todo por los aires, cortó uno y lo que hubo fue la primera devaluación saliendo de la convertibilidad que llevó un peso, un dólar, un peso 40, no sé si recuerdan, ¿no? Rémez Lenikov, algunos dicen, bueno, hizo el trabajo sucio de salir de esa economía encorsetada en la ley de convertibilidad y dio paso en la economía productiva. Es verdad que por su paso por el ministerio, luego le dio a Néstor, superávit y gemelos, ¿sí? Le dio una inflación decreciente en el último trimestre. Es verdad que Rémez Lenikov le hizo un gran aporte. Obviamente después la fama se la llevó más la baña, ¿no? Roberto la baña. Pero lo cierto es que muchas veces no se recuerda. Y él, el papel de Rémez Lenikov. Y él decía, entre otras cosas, que el problema que tenía la Argentina a esta altura, ya no es un problema de pobreza, sino de cómo se aborda esa pobreza y cómo se la resuelve, cosa que parece bastante obvia. Pero él habló de que lo que hace falta es inversión, ¿sí? Es decir, lo que hace falta es poner riqueza a producir. ¿Para qué? Para que esa riqueza en su producción reclame nuevos empleos y pueda pagar mejores salarios. Esa sería la fórmula virtuosa de que la gente que es pobre o está bajo los índices de pobreza pueda salir saludablemente de esa situación. Y uno hasta ahí puede decir, tiene razón, Rémez Lenikov, ¿no? Porque al fin de cuentas lo que tenemos no es un problema de si le damos más o menos billetes a la gente, sino que esos billetes tienen que estar apalancados en algún tipo de economía real y que esa economía real tiene que ser una economía productiva. Ahora, ahora, esa inversión no la pueden hacer los empobrecidos. Esa inversión deberían hacerla los enriquecidos, enriquecidos. El tema es que los enriquecidos te imponen sus propias agendas. Y en sus propias agendas no es que la gente gane mejor o que tenga mejor trabajo o que tenga un trabajo mejor remunerado. No, en sus agendas está el cómo ser más enriquecidos de lo que son. Por lo tanto, se quieren quedar muchas veces con aquellos fondos, aquellos capitales que les permiten seguir incrementando su riqueza. Es decir, que les permiten seguir acumulando riqueza a grado infinito. Este es el papel tan importante que cumple en este capitalismo de rapiña, los fondos de inversión. Los fondos de inversión administran riquezas. Riquezas que son exorbitantes. BlackRock, para que se den una idea, maneja carteras y fondos de inversión. Es decir, maneja dinero comparable al PBI. Escuchen bien. Al PBI, es decir, todo lo que produce en un año Alemania y todo lo que produce en un año sumado Francia. ¿Se entiende? Esas corporaciones tienen más poder que los estados nacionales o los estados nación. Eso le pasa a Macron. Quizá Macron no quería hacer esta reforma. Pero Macron, o mejor dicho, la estabilidad del gobierno de Macron, depende de que sea sumiso y que le dé la patita a BlackRock. O por lo menos eso entiende Macron. Lo cierto es que BlackRock lo que le reclama es, si vos me das la plata del ANSES, del ANSES francés, yo te privatizo el sistema, te lo administro y gano dinero yo porque te presto ese servicio. Y también gana dinero el Estado porque le saco algo que el mercado pague las jubilaciones y le saco al Estado la responsabilidad de tutelar la seguridad social o la previsión social. ¿Se entiende? Por lo tanto, BlackRock te lo presenta como si fuera un negocio cerrado, para uno y para otro. Nosotros que atravesamos el proceso de las AFJP sabemos que es una estafa. Que finalmente lo que sucede es que con la plata de los trabajadores y las trabajadoras se siguen enriqueciendo estos fondos, pero que no derraman en materia de seguridad social. Porque la lógica no es la de producir una sociedad más igualitaria o una sociedad con mejor calidad de vida para trabajadores y trabajadoras, sino seguir acumulando riqueza al infinito. BlackRock, les decía, es una poderosa corporación capaz de imponer políticas a los gobiernos. Por eso es tan importante lo que hicieron estos trabajadores y estas trabajadoras francesas de ir a señalar el lugar. Además de señalar a Macron, dicen, no, no, vamos por BlackRock. Mostrémosle al mundo que en este capitalismo financiarizado es BlackRock el que decide. Las democracias con BlackRock son una pantalla, porque no lo votaron a Macron para que hiciera esto que está haciendo. Finalmente, en esa tensión las corporaciones se terminan quedando con los presidentes. Esto es lo que sucede con los gobiernos que son débiles. ¿Débiles o debilitados? ¿Y por qué digo que arde París pero el humo llega a Buenos Aires? Porque BlackRock tiene muchas inversiones en la Argentina. Sus fondos, sus carteras tienen acciones de muchas empresas argentinas, incluida nada más y nada menos que Telecom. Es decir que BlackRock en la Argentina es socio de Héctor Magneto, socia de Héctor Magneto, socia del Grupo Clarín, socia del Grupo Clarín Telecom. Y alguien dirá, che, ¿qué chico es el mundo? Sí, un pañuelo, un pañuelo de carilina. La verdad es que sí. El humo llega acá, entre otras cuestiones, ¿por qué? Porque BlackRock es el fondo de inversión que tiene casi todos los bonos reestructurados por Guzmán en su momento, por el ministro Guzmán en su momento. BlackRock tiene también inversiones, a través de una petrolera propia, pero en vaca muerta. Ha hecho grandes negocios también con YPF. Está muy imbricado con la economía argentina este fondo de inversión. Vamos de vuelta, un fondo de inversión es un fondo que aspira dinero, ¿sí? Y lo pone en la ruleta, en el casino global, lo pone a jugar ¿para qué? Para hacer más dinero. Muy bien. No es para mejorar la vida de la gente, es para mejorar la salud financiera de los accionistas de BlackRock. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, tienen un enorme poder, porque son los que deciden, son los que deciden qué tasa de pobreza va a tener tu país, porque son los dueños de la plata. Miren, en economía siempre lo decimos acá, es algo que aprendimos de Carlos Heller y siempre lo repetimos, en la economía nada se pierde, todo se transfiere. Si hay fondos de inversión tan exorbitantes, con capitales y con tanta riqueza, es porque en algún lugar, también de manera exorbitante y extraordinaria, aumenta la pobreza. Tu tasa de pobreza, la tasa de pobreza de tu país, tiene que ver con esa acumulación de riqueza. Los grandes y buenos negocios de fondos de inversión como BlackRock, no necesariamente hacen mejores sociedades o mejores países, sino, insisto una vez más, miremos el caso de Perú, en el que hay excelentes negocios para los fondos de inversión, se invierte mucho dinero ¿en qué? Se invierte mucho dinero, no en la economía real, sino en la economía de papeles, en la economía especulativa, que son las carteras centrales que tiene este emporio, este fondo de inversión global que, insisto, tiene más poder económico, mucho más poder económico que países líderes o países del primer mundo o países hiperdesarrollados como Francia y Alemania sumados. Así que, a tener cuidado, porque así como arde París y el humo llega a Buenos Aires, yo diría que primero llega el humo y después puede llegar a venir el fuego. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo hoy en la Argentina, el crecimiento, por un lado, de la pobreza, pero también, si se quiere, la presencia de intereses corporativos en el país y la preeminencia de estos fondos de inversión, el lobby de estos fondos de inversión, son los que fragilizan la democracia y es el punto donde tenemos que mirar, 40 años después de la recuperación democrática del 83, hasta qué punto la actividad de estos fondos especulativos, deciden qué tan igualitaria o qué tan desigual va a ser tu sociedad, qué tan feliz vas a ser o vas a ser infeliz en tu país, de qué manera se va a desempeñar una generación en relación a la otra, y cuánto de tu jubilación va a ser pagada y cuánto no. La presión que ejercen en Francia probablemente sea la misma que se vaya a ejercer acá. Si Rodríguez Larreta es presidente, si Milley llega, Dios no quiera, toco madera, pero si eso sucediera, lo que van a hacer es darle estos fondos, pero sin ninguna duda, los fondos de jubilación, de pensión, al manejo de estas corporaciones, son los negocios que necesita el capitalismo financierizado para ser cada vez más poderoso y más rico frente a sociedades hambrientas y humilladas, donde aquellos que soñaban con la solidaridad humana y la construcción posible de sociedades más justas, bueno, se dan la ñata contra el vidrio, el vidrio nada más y nada menos de un poderoso fondo de inversión como es BlackRock, que en París ardió. Vamos a ver qué ocurre en la Argentina.